Estadio de Xamaves, derbi entre el Athletic Club de Bilbao y el Eibar que llegan en posiciones de descenso antes de las finales de la Copa para el Athletic Club de Bilbao este partido. El saludo entre Marcelino García Toral y José Luis Mendilíbar. En esta acción, golazo de Yuri, se duerme la defensa, gran centro de Marcos y a los 9 minutos daba primero el Athletic Club de Bilbao. Un trallazo literalmente imparable y aquí mostrando su ADN, tanto Quique García como el Eibar. Fuerza el error de Unai López en la salida de balón y logra el tanto del empate. A los 17 minutos demostrando carácter el Eibar no se iba del partido sino que encontraba el camino del gol. Ahí vemos cómo fuerza el error de Unai Quique y cómo después acaba metiendo un golazo. Golazo que pudo marcar a Brian Hill. La conducción para recortar. Hay un momento donde parece que no pueda seguir ahí pero finalmente recorta, dispara y acaba atrapando el balón Unai Simón. Que le ayudó a levantarse, van a coincidir en la selección. También con Íñigo Martínez que remató este balón en el primer palo en acción a balón parado. Y aquí de Marcos estuvo muy a punto de marcar con la barriga pero acaba salvando Dimitrovic con unos reflejos absolutamente espectaculares. Buñain de Marcos con el vientre y el pie derecho de Dimitrovic, portero de mano en mano prácticamente. Aquí no tuvo que intervenir pero se levanta rápidamente. Primero es Kevin Rodríguez y a la segunda Alex Berenguer el balón que acaba saliendo fuera. Iñaki Williams, la pisadita, parece vencedor, ese rebote le llega a Iñaki Williams pero no puede acertar en el remate. Probablemente se pensaba que estaba fuera de juego. Al final, Atleti Club 1, Eibar 1. Bueno, sabemos que no ha sido nuestro mejor partido, ¿no? Al final lo que dices, creo que nuestro gol nos ha relajado un puntito. Ellos, como es lógico, quizás por la situación en la que están, han metido un puntito más de intensidad. Y la verdad que, bueno, sin sufrir excesivamente pero es verdad que han sido mejor que nosotros. Y, bueno, luego la segunda parte creo que ha sido un poquito más igualada. Y es verdad que nos ha faltado el último pase arriba para poder definir. Y ya te digo, ¿no? Sensaciones un poquito amargas pero, bueno, sabemos lo que nos viene. Ahora prepararnos estas dos semanas a tope porque nos vienen partidos muy importantes, ¿no? Para el equipo, yo creo. Bueno, sí, sobre todo porque cortamos la racha negativa que teníamos, ¿no? Yo creo que este punto nos tiene que fortalecer en un estadio complicado contra un gran equipo. Y yo creo que tiene que ser un punto de inflexión que si, bueno, que si peleamos hasta el pitido final, que si trabajamos, que si creemos en la idea que tenemos, pues estaremos más cerca de conseguir los puntos. De todo el equipo, al final hay que creer hasta el final. Sí que es verdad que ya son varios partidos que nos meten en saque de banda. Y yo creo que hay que estar más pendientes. Tenemos que ser más fuertes, ¿no?, defensivamente. Y luego, pero también en las dos áreas, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el equipo se ha rehecho. Hemos seguido creyendo, hemos empatado. Y, bueno, sí que es verdad que ellos han estado más cerca de conseguir el gol. Pero, bueno, yo creo que el equipo ha aguantado. Tenemos que salir fuertes mentalmente de aquí. Y ojalá, ojalá que nos sirva de cara a este tramo tan fuerte que nos viene.